Y ahora vamos cuando empezamos a doblar la estructura. Voy a empezar por cualquiera de los extremos, ¿de acuerdo? Por cualquiera, es lo mismo. Que empecéis por este lado, que empecéis por este otro lado. Entonces se trata de doblar el papel. Lo primero que vamos a hacer es empezar por un extremo abajo. Voy a empezar por la derecha, porque os será más fácil de ver. Como yo soy zurda, hay gente que me dice que lo hago al revés y luego se hace un poco en lío. Así que voy a empezar por la derecha. Pues empiezo. El primero, hacia arriba. Y voy a marcar bien el pliegue con la plegadera. El segundo, va hacia detrás. ¿Veis? Lo doblo por detrás. Y también marco bien el pliegue. Es mejor que no os deis vueltas a vuestro papel, que os deis vueltas a los pliegues, pero no al papel que tenéis. El siguiente, hacia abajo. Veréis que solo hay una manera correcta de plegar esto. Que si lo intentáis de otras maneras, no os va a quedar bien. Esto ya pide... El papel mismo con estos cortes pide como hay que doblar. Marcamos bien el pliegue. El siguiente, hacia atrás. Y marco bien con la plegadera. El siguiente solo me va a dejar hacerlo hacia arriba. Porque si lo hago hacia aquí, va a quedar extraño. Pues hacia arriba. Y también... Marco bien el pliegue. Es importante que cada doblez que deis, marquéis el pliegue. Lo podéis hacer todo al final, pero os va a costar muchísimo más. El siguiente, hacia atrás. El siguiente, hacia abajo. Hacia abajo. Marcamos bien el pliegue. El siguiente solo puede ir hacia atrás. Ahí está. Marcamos bien el pliegue. El siguiente va hacia arriba. Marcamos bien el pliegue. El siguiente va hacia atrás. Marcamos bien el pliegue. Y el último, hacia abajo. Y marcamos bien el pliegue. Y ahí tendremos la estructura de nuestro árbol. Lo repito así, rápido, rápido, rápido. Recordad que el papel, la cara que vosotros veis, es la cara que luego se va a ver en el álbum. Es decir, esta parte de aquí es la que luego va a ser esta parte de aquí. La que vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir rápido. El primero, hacia arriba. El segundo, hacia atrás. Hacia abajo. Hacia atrás. Hacia arriba. Hacia atrás. Hacia abajo. Hacia atrás. Hacia arriba. Hacia atrás. Y hacia abajo. Y ya tenemos nuestra estructura. Entonces, lo que vais a ver vosotros es esto. Ahí tenemos la primera costura. Esto va a ser nuestro álbum. ¿Vale? Entonces nos quedan unidas de dos en dos. Veis aquí hay dos que están unidas. Aquí hay dos que están unidas. Excepto los extremos, que es una sola. ¿De acuerdo? Esta aquí es la sola y esta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar estas a 8 centímetros desde el centro. De aquí a aquí. 8 centímetros. Que es lo que luego nos va a hacer el bolsillo. Es esta parte de aquí. Entonces, para hacerlo más fácil, las cogéis las dos a la vez. Cogéis las dos. Y ya lo podemos hacer a 8 centímetros. Con tijera, con cúter, como sea más cómodo. Yo voy a utilizar la guillotina. Entonces, a ver. A 8 centímetros. Los dos. Y ya tengo los bolsillos. De la tapa. Y esto lo dejo para después, para decorar. Ahora lo que nos falta hacer, es unir las páginas. Entonces, vamos a unir con la cinta de pintor. Vamos a unir con la cinta de pintor, el trozo que tenemos abierto. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí arriba. Entonces, simplemente le ponemos un trocito de cinta. Un trocito de cinta. Y cortamos. Doblamos la cinta. Y ya tenemos el bolsillo hecho. ¿Veis? Y ya está el bolsillo hecho. Voy a hacerlo en la parte esta de aquí, para que lo veáis. Y luego los voy a terminar todos. No sé dónde están. Ponemos un trocito de cinta. Cortamos. Y la doblamos. ¿Veis? Y ya tendríamos el primer bolsillo. El segundo bolsillo. Aquí tenemos una costura hecha. Entonces, yo, como veis aquí, le he puesto cinta en los dos extremos de papel. ¿Vale? En el que yo he cerrado del bolsillo y en el opuesto, para que me quede simétrico. Eso como queráis. Os puede gustar simplemente con la cinta así puesta o todo. Entonces, yo lo voy a hacer aquí otra vez todo y vuelvo otra vez. Ya tengo todo el álbum puesto con cinta, en todos los bolsillos, tanto arriba como abajo. ¿Veis? Así quedan cinco bolsillos. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Más las dos solapas. Ahora lo que vamos a hacer es troquelar con la troqueladora de una pulgada y media la parte de arriba de los bolsillos, así en medio círculo, para que sea fácil coger y sacar nuestra etiqueta. Entonces, esto es opcional, si no lo tenéis la troqueladora lo podéis dejar sin troquelar o incluso utilizar un pequeño compás y luego cortar con el cúter o una moneda que os haga de plantilla. Entonces, para cortar medio círculo, los troqueladores vienen con una marquita lateral que nos marca el medio. Entonces, eso lo ponemos en el borde del papel. Yo lo hago siempre con la troqueladora, de manera que yo veo lo que troquelo. No lo hago así, porque así no vería el papel. Entonces, simplemente lo coloco en el medio. Yo lo hago a ojo. Ahí en el medio, miro que las marquitas estén en su sitio. Y troquelo. Y ya tengo el medio círculo troquelado. Y los bolsillos lo mismo. Lo que voy a hacer es poner la troqueladora dentro. Voy a poner la troqueladora dentro. Y voy a troquelar el medio círculo. Pues troquelo todos los círculos y vengo otra vez. Ya tengo las páginas troqueladas con el medio círculo. Y ahora lo que voy a hacer es forrar las tapas. Para forrar las tapas voy a utilizar el papel que tengo reservado. Y el cartón de cereales o el que tengáis. Si tenéis un cartón de cereales que tenéis el dibujo por una parte y es de cartón por el otro. Forrar primero el que tiene el dibujo. Que os quede el liso por la otra parte. Porque con la otra parte lo que vamos a hacer es decorarlo con la cinta de pintor. Y a veces como es un poco transparente. Si el dibujo que tenéis es muy fuerte. Si el estampado que tenéis es muy fuerte de la caja de cereales. Se os verá. Así que forrar con el papel el que tiene el dibujo. La manera más fácil de hacerlo que es la que yo hago es poner un poco de cinta de doble cara o de pegamento. Por los bordes. No hace falta que pongáis mucha cinta. Porque como luego van a ir los bordes con la cinta de pintor. No se os va a despegar. O sea no tengáis miedo. Que se os despegue. Entonces yo lo que hago es lo centro en un lado. En las esquinas. Así. Lo pego en las esquinas. Y luego lo corto con el cúter. Lo podríais hacer si os es más cómodo. Cortando el papel también a 11 por 16. Que son las medidas del cartón. Y luego pegándolo. Pero luego es más difícil centrarlo en las esquinas. Que en este caso no importaría porque no se van a ver. Pero si queréis un trabajo pulido. Es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Y mucho más rápido. Y hay que medir menos. ¿Veis? Ya está el cartón forrado. Pues forro el otro. Y vuelvo otra vez. Una vez ya tengo la tapa forrada. Lo que voy a hacer es decorarla por dentro con el masking tape. Entonces la voy a cubrir por dentro. Esta es por fuera. Voy a cubrir por dentro. Toda enteramente con la cinta. Y luego voy a hacer los bordes. ¿De acuerdo? Entonces empezamos simplemente poniendo tiras. Las podéis poner en horizontal, en vertical, incluso en oblicuo. Que lo vamos a meter. Y no os preocupéis mucho de limpiar los bordes. Primero porque se pueden doblar hacia adentro. Y después porque como va a ir luego cubierta también todas las esquinas. Pues no se va a notar que está bien cortado. Así que simplemente ponemos tiras. ¿Veis lo que os decía? Si aquí tuviéramos el estampado de la caja de cereales o de un cartón reciclado, se transparentaría un poco. Sobre todo si utilizáis la cinta blanca. Así que siempre es mejor poner el papel donde se ocuera que no se ve. Que es en la parte que tiene el estampado. Aquí abajo me queda un trocito, pero como es donde va a ir enganchado el bolsillo no se va a ver. Así que no lo voy a forrar. ¿Veis? Ahora tiro todas las esquinas hacia el otro lado. Es que esto realmente es un mini algo muy muy rápido de hacer. Y ahora lo que voy a hacer es forrar todas las esquinas. Con el mismo procedimiento pongo un trozo de cinta. Lo corto. Y lo doblo. Y ya está. Aquí sí que hay que limpiar bien los bordes. Para que al superponer las cintas no nos haga mucho bulto. Otro trozo de cinta. Cortar y doblar. Otro trozo de cinta.